7 de la mañana, 52 minutos, continuamos con más noticias de salud. Justo en la Universidad Manuela Beltrán se está llevando estudios que tienen que ver con el cuidado de la piel, el cuidado de que se debe tener con el acné. Gina Chávez con toda la información. Hola Gina. Hola, muy buenos días. Los saludamos desde la Universidad Manuela Beltrán. Estamos ubicados en el Laboratorio de Identificación Genética y a esta hora vamos a hablar de la Hemovacuna, un proyecto que en este momento está siendo trabajado por la Universidad Manuela Beltrán y que consiste en una vacuna que utiliza la propia sangre del paciente. Vamos a hablar con Andrés Hernández, quien es fisioterapeuta y docente de terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Andrés, muy buenos días y cuéntenos qué estamos haciendo en este momento. Muy buenos días. Estamos haciendo la Hemovacuna. Es un procedimiento sencillo, indoloro para el paciente. En este caso lo estamos realizando para el tratamiento del acné. ¿Cómo funciona? Ustedes toman la sangre del paciente y después qué hacen. La disolvemos con un medicamento homeopático y neuroterapéutico. Entonces se dice que cuando uno está enfermo se liberan unas toxinas. Aquí estamos potencializando esas toxinas para que al reingresar al organismo se creen anticuerpos. ¿Esa vacuna pues inicialmente se utiliza para el acné? ¿Por qué? ¿En cuánto lo reduce? Básicamente entre 5 y 10 sesiones. ¿Lo puede reducir en cuánto? En un 90-95%. ¿Y para qué otras enfermedades se puede utilizar esta vacuna? Para todas las enfermedades. Para artrosis, para artritis, para el asma, para eczema, para gastritis. Realmente para casi todas las enfermedades nos sirve. ¿Qué tienen que hacer los interesados en saber más sobre esta Hemovacuna? La Universidad de Manuela Beltrán cuenta con la clínica de medicinas alternativas llamada Climar. Ahora se pueden dirigir al 805-1020 o al 546-0600. Bueno, muchísimas gracias y vamos a hablar con la paciente que está en ese momento. ¿Su nombre es? Cielo Pineda. Cielo, ¿usted para qué utilizó la Hemovacuna y cómo le ha ido? Para tratamiento del acné. Un acné que tenía hace mucho tiempo, que no ha sido controlado por otras terapias. Y llevo más o menos 6, 6 hemovacunas que ya han reducido bastante el acné en la piel. ¿Estas vacunas cada cuánto se le han puesto? Semanalmente. Y ya está prácticamente normal. Sí, ya me ha mejorado muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Cielo, pues ya lo ven ustedes. Si quieren saber más información, consulten con la Universidad Manuela Beltrán. Esta es la Hemovacuna, un proyecto, como ya lo explicábamos, que está siendo trabajado aquí en la Universidad Manuela Beltrán por los docentes y los científicos de esta universidad, con el fin de no solamente curar el acné, que como ustedes lo pueden ver, los resultados son grandiosos, sino que además puede servir para otras muchas enfermedades. Información que tenemos por ahora desde el norte de Bogotá y desde aquí nos despedimos. Muy buenos días. Muy buenos días, Gina. Muchísimas gracias por la información. Conviene estar actualizado y saber qué herramienta nos brinda la ciencia y, por supuesto, también la tecnología para estar muy bien en materia de salud. Claro que sí. Siete de la mañana, cincuenta.